Hola muy buenas, estoy aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con Clash of Flans y como mucho les había prometido, le voy a traer este vídeo pero por aquí vamos a atacar a Pacheco vamos aquí con un ejército random a ver que podemos hacerle, vale por aquí vamos a atacarle con dos aquí nos vamos a quitar todo esto sacamos el castillo del clan, esa bruja y vale, y como podéis ver en el título hoy por fin os voy a enseñar mi código de reclutando TH7 por si eres un ayuntamiento nivel 7 o inferior te puedes unir a ese clan o si eres ayuntamiento 8 también y no puedes unirte al clan porque está lleno pues te unes a este clan, vale como dije este día de legends, el clan principal y como os tenía prometido por aquí tenéis el clan secundario, si es liga de legends, nada más hace falta 800 copas para uniros por aquí vemos el registro de guerra la verdad que esto fue porque la gente no estuvo activa pero ya le estamos empezando a meter montón de caña al clan y pudimos ganar nuestra primera guerra que oye, no está nada mal diréis que no es el líder pues el líder es un amigo mío como veis tenemos aquí a Mangel es un ayuntamiento nivel 10 bastante maxiado a nivel de defensa a nivel de muro todavía un poco bajo y nivel de tropas también bastante pero que bastante alto por eso le dije a que se pusiera el líder para que os pueda reclutar y que podáis ser los mejores TH7 como veis también tiene bastante elixir oscuro y esos reyes nivel 24 y 20 y bueno por aquí tenéis el código por si os queréis unir como veis está Nicolás Fer de de co-líder que él es el que se encarga de todo el tema de guerra así que si queréis que os meta en guerra cualquier cosa pues decírselo a Nicolás Fer que él es el más activo de todos Mangel se suele conectar de vez en cuando para revisar que todo va correcto en el clan así que digo si soy TH7 o más o menos pues uniros a este clan e intentar subiros al nivel al nivel 2 que desde que este clan suba al nivel 2 os juro que me voy a pasar por ahí a hacer un poco un vídeo de resumen de toda la guerra así ya sabéis uniros por aquí al clan este vídeo os lo tenía prometido es algo corto pero bueno es más bien un clan informativo por aquí os dejo la base de constructores y por aquí las copas normales así ya sabéis si os unís ponerme en los comentarios ya estoy dentro para ellos saber que tú eres uno más en la familia así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y un buen like para poder uniros a este clan así que un saludo a todos y adiós